León, león, chuchu, y otro, oh, muy grande. ¿No escuché? ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Belotas de hojas! ¡Ah! ¡De ojo! ¡Más, más! ¡Bien! 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 ¡Pero que es naranja! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Baranja! ¡Más, más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero estás amarillas! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Amarillo! ¡Más, más! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Pero estás grande! ¡Más, más! ¡Pero estás grande! ¡Sí! ¡No, no! ¡Pero estás grande! ¡Más, más! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡Apou! ¡Vende! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Vende! ¡Yujú! ¡Jajajaja! ¡En la app de Cleo y Cuquín! ¡Hola! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Teclaro! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Piratas! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Es un barco pedazos! ¡Tesoro amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Tesoro rojo! ¡Tesoro rojo! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Conejo rojo! ¡Tesoro vende! ¡Conejo rojo! ¡Conejo verde! ¡Conejo rojo! ¡Conejo verde! ¡Conejo amarillo! ¡Bien! ¡Migado! ¡Conejo verde!